Mucho por discutir, mucho por debatir, de ello nos cuenta de inmediato Ángel Cedeño, nuestro corresponsal en Caracas. Ángel, los temas que en este momento están siendo abordados, buenas tardes. Gusto saludarte Tatiana, también a la audiencia de Telesur que esta obra nos sintoniza. Nosotros nos encontramos en la Galería de Arte Nacional, en donde a esta hora se desarrolla el debate sobre los desafíos que tiene por delante la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales. Se ha debatido aquí y han coincidido los intelectuales en pasar de la retórica a la acción, tomando en cuenta que las amenazas que enfrentan los pueblos que quieren ser libres se mantienen de manera constante y no cesan. Se ha expresado una solidaridad muy especial con el pueblo mexicano y también se ha tomado muy en cuenta el rol que está jugando Venezuela en la construcción de un mundo multipolar. Pero a mi lado se encuentra uno de los intelectuales, él es el mexicano Héctor Díaz Polanco, quien está participando aquí en este evento. Quisiera preguntarle primeramente sobre la importancia que tiene que se consolide un movimiento como este. La importancia de conservar y desarrollar la red, habría que medirla por los logros que ha tenido. En los últimos 10 años la red ha contribuido en su campo, en los terrenos de las ideas, de la batalla de las ideas, a avances fundamentales en América Latina. Se pudo haber logrado más y eso es lo que estamos evaluando. Pero el hecho es que si tuvimos logros en estos 10 años, habría que esperar que se multipliquen en los 10 años que vienen. Y eso es lo que estamos justamente haciendo en este momento, un balance de lo logrado, hacia dónde se podrían dirigir los esfuerzos, tomando en cuenta los nuevos peligros, los nuevos retos. Uno de ellos, por supuesto, es la nueva ofensiva imperial en América Latina. El intento de recuperar el terreno perdido en el marco del fracasado Alca, por otros medios, intentando vincular a países de América Latina el proyecto imperial en los tratados transpacíficos, etc. Y tenemos retos latinoamericanos terribles, como es el caso de México, por ejemplo, donde hay una situación francamente muy complicada que la red ha empezado a tomar en cuenta. ¿Forma parte lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en México con los estudiantes fallecidos o asesinados y desaparecidos de estos desafíos que está tratando aquí de establecer la red de intelectuales? Sí, por supuesto. El menor análisis de lo que está pasando en México muestra que, por supuesto, no tiene nada que ver ni con las características culturales del pueblo mexicano, ni con su historia, que tiene que ver con un fenómeno ocurrido hace justamente aproximadamente tres décadas, treinta años, la irrupción del proyecto neoliberal capitalista en México, que ha ido contra la cultura del país, contra los intereses del país, contra su propia historia, y ha creado esta monstruosidad de violencia, combinado con estancamiento de la economía, combinado con grandes problemas de carácter social, con desigualdad, etc. De tal manera que este proyecto aplicado en México, un proyecto extranjero, elaborado en Washington, el consenso de Washington, es el que ha provocado esta situación de violencia que deriva de estas condiciones sociales de desigualdad, en profundidad, una economía en crisis, y un gobierno incompetente para atender estos asuntos. De tal manera que es un reto fundamental, y hay que abordarlo desde la causa, es lo que queremos hacer nosotros, desde el punto de vista de las ideas, de tal manera que no nos desviemos hacia cosas que no son cosas, sino efectos, y que tienen que ser entendidos justamente en términos de estos grandes retos que tiene América Latina, peligros, desafíos, con la expansión neoliberal en el continente. Muchas gracias a Héctor Díaz Polanco por atender a Telesur. Son las palabras de Héctor Díaz Polanco. Importante destacar a Tatiana también que esta edición, esta décima edición, de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales por la humanidad, no se está quedando solo en las discusiones a puerta cerrada, en los debates, en los conversatorios, sino que también está saliendo a las diferentes comunidades en Venezuela, donde se están implementando los diferentes programas de desarrollo social, como lo adelantabas tú anteriormente en tu presentación, precisamente con el tema de las misiones, de las bases de misiones sociales, que son programas que está implementando el gobierno de Venezuela, la red de intelectuales, para erradicar la pobreza extrema, que actualmente se mantiene en 5% y que se proyecta, se erradique totalmente para 2019. Es también importante destacar lo que se ha debatido el día de hoy, la importancia que se le ha dado al tema económico y cómo las transnacionales, también se hablaba para tratar de impedir el avance de las transnacionales en los pueblos latinoamericanos. Importante también destacar lo que se ha dicho en el tema del petróleo, lo destacaba el ministro Ricardo Menéndez, que lo que estaba ocurriendo con el tema petrolero actualmente no era un hecho casual, sino que se buscaba tener un avance de los pueblos como Venezuela que quieren ser libres.